Y con solo saber que me amas Y con solo saber que no me olvidas Ya seguiré en esta vida Y aunque me duela Respetaré tus ideas con mis heridas Seguiré luchando en esta vida Y con solo saber que tú no me olvidas Que sanas mis heridas Con solo saber Tienes el dolor más profundo que siento en mi vida Oh, mis señores, se lo olvido Tu compañía Respetaré tu nombre Amaré tus decisiones Pero por favor, Señor No me olvides Arrópame, cuídame, amame Arrópame, cuídame, amame Y amame, oh, mi Señor Arrópame, ven, cuídame Y amame, oh, mi Señor Y con solo saber que me amas Y con solo saber que no me olvidas Yo seguiré en esta vida Y aunque me duela Respetaré tus ideas con mis heridas Yo seguiré luchando en esta vida Y con solo saber que tú no me olvidas Aleluya Que sana mis heridas Que sana mis heridas Sí, sí Con solo saber Sin el dolor más profundo que siento en mi vida Oh, mis señores, se lo olvido Tu compañía Respetaré tu nombre Llamaré tus decisiones Pero por favor, Señor Tú no me olvides Arrópame, cuídame, amame Con mi Señor Arrópame, cuídame, amame Oh, mi Señor Arrópame, ven, cuídame y amame Oh, mi Señor Arrópame, ven, cuídame y amame Por mi Señor Por no tenerte Me duele el sentimiento, el corazón y el alma Por no tenerte Por no tenerte Por no tenerte Me duele el sentimiento, el corazón y el alma Por no tenerte